Para muchos guatemaltecos, la situación económica difícil es algo con lo que deben lidiar todos los días. El llevar el sustento a sus hogares se ha convertido en una batalla constante contra la pobreza que cada vez amenaza a los hogares del ciudadano trabajador. En esta ocasión, usted conocerá una problemática que desde hace algún tiempo se ha radicado en el sistema de transporte público y que ha sido motivo de inconformidad y descontento de los usuarios. El cobro excesivo en los buses de transurbano. Desde la mañana, miles de personas que van a sus lugares de trabajo y estudio se concentran en las paradas de los ejes norte y sur. La sorpresa de muchos al abordar el bus es el cobro que el validador les registra, el cual la mayor parte de veces es superior a los tres quetzales. Últimamente se han estado recibiendo varias quejas acerca de cobros ilegales en el servicio de transurbano. Las autoridades de dicha institución indican que 1.10 es el cobro legal, sin embargo, las personas indican que este se ha incluso triplicado en horas de la mañana y por la noche. Ahora no los cobran que 3.10 sería a las 5 de la mañana, están cobrando 3.10. Y por la tarde, ¿cuál es el cobro que les hacen? Sería de 1.10, pero no es de 1.10, son de 2 quetzales o 3 quetzales. A veces son las 6 de la mañana y nos están cobrando 3 quetzales. Y bueno, para nosotros es mucho, pues, porque es 1.10 la tarifa, ¿verdad? Según ellos, el cobro oficial es de un quetzal con 10 centavos. Ajá, pero nos cobran... ¿A partir de cuándo o en la noche, en la mañana? ¿Cómo es que varía eso? Si le pudiera comentar usted que lo utiliza a diario. No le puedo decir a partir de cuándo, pero sí de hace varios días vienen cobrando 3 quetzales. El validador únicamente marca el saldo que queda en una tarjeta al ingresar al bus, pero no evidencia el cobro ni el saldo que se tenía antes de ello. Esto dificulta calcular con exactitud el cobro real. Hemos pasado validadores, hemos pedido el apoyo o más bien la intervención del ente rector, en este caso la Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala, en donde ellos han verificado y han sido testigos de los monitoreos como realizados nosotros como institución y le han impuesto sanciones o multas a Transurbano por cobros ilegales, por faltarle respeto al usuario. A los usuarios este cobro ilegal podría representarles de 80 a 100 quetzales al mes. Si se utilizaran dos buses al día, lo que afecta a sus bolsillos, especialmente los de aquellos que ganan el sueldo mínimo o menos. Autoridades del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, SIGA, reconocen que hace meses hubo un fallo en sus dispositivos de cobro, provocado por el mal estado de las baterías, lo cual generó un descontrol en los cobros. Entonces en ese ínteren tuvimos ese problema y ya fue solucionado a tal momento de que ahorita la tarifa se maneja tal y como ha sido establecida. En cualquier momento las personas pueden venir con nosotros y podemos verificar el historial. Sin embargo, las fallas técnicas siguen ocurriendo y los usuarios continúan quejándose. ¿Se ha quejado la gente cuando sube a las unidades y ve que obviamente le están cobrando más de lo establecido? Sí, se han quejado con nosotros. Nosotros sabemos que usted no tiene la culpa, pero ¿han venido técnicos a evaluar estos aparatos o los han descuidado? ¿Cómo es la situación? Sí, cuando nos dan la queja nos vamos para el predio, nos llaman para allá, ya lo arreglan. Después de las 8 de la noche y antes de las 5 de la mañana, Transurbano tiene autorizado incrementar su tarifa, pero las personas aseguran que los cobros excesivos ocurren a las 6 de la mañana y a partir de las 6 de la tarde. Es decir, dos horas menos de lo establecido. Bastante porque somos pobres y si no tenemos, pues no nos vamos. Se están pasando porque yo sé que el cobro es de 1 a 10 y cuando yo subo el bus son las 6 de la mañana, 6 y cuarto, así más o menos, y ya nos están cobrando 3 quetzales. Los cobros excesivos no ocurren en todas las unidades, pero aquellas que lo hacen podrían recibir multas de hasta 500 quetzales. Sin embargo, en promedio, cada bus transporta 2.000 usuarios al día, por lo que la sanción se cubriría fácilmente, aún generando ganancia ilegal. Es necesario que los guatemaltecos denuncien cualquier abuso. El cobro excesivo en un servicio básico como el transporte puede ser reportado al 1555 de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que este ente realice su tarea de fiscalización y de esta manera usted pague lo establecido y cuide su economía. Con imágenes de Eddie Hueso, reportó Javier Folgar.